que ahí está creciendo y que de verdad el trabajo ganan bien, te ofrecen las oportunidades, tienes muchas oportunidades, aquí te cuesta mucho trabajo, aquí pisamos y nos pichoteamos y otros pisamos. Pero tú eres de las consentidas de tele, ¿no? No, soy de las que he trabajado y le ha ido bien. No, bueno, pero hay mucho cariño, ¿no? No, yo te diría que no. ¿A poco? Yo hubiera pensado que súper, sí. Sí, mucha gente lo ha pensado, pero no. No, de verdad que hubo una etapa muy difícil. Después ha sido demostrar y demostrar, bueno, la misma Silvia Pinal. O sea, llevaba guardada seis meses, ocho meses. Y yo ahí editando y tal, y a ver, ¿a qué horas? Y yo dije, pues mira, cuando quieran, ¿no? O sea, realmente no, no creo que... Hubo una etapa de consentidas, que fue muy padre, que no me tocó a mí, pero fue en la etapa esa de Verónica Castro, Lucía Méndez, esa... De actrices. De actrices que sí las consentían, Christian Bach... Ajá, sí, sí, sí. Suritas, todo eso. Después ya no, después ya no hubo una tanto, una etapa de... No, a mí me han tocado como que todos los cambios, porque... Oye, pero has ganado buena lana y... He ganado bien, la verdad. Yo lo único que puedo decir es que gracias a Televisa... Aparte, las mujeres luego no sabemos pedir, ¿no? Ah, no, 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 yo fui por muchos años. La peor pagada de los productores. Hasta un día que me enteré, ¿sabes cómo me enteré? Porque estábamos hablando, no había tabuladores en ese entonces, entonces decíamos, tú le pagas no sé cuánto a una, yo a otra, entonces nos andábamos robando a todo el mundo. Entonces, cuatro productores que eran La Rosa, El Güero, este, creo que... No me acuerdo quién más y yo. ¿Quién? ¿Bobby? No. Alguien más y yo, no me acuerdo quién. Entonces dijimos, vamos a poner aquí nuestras nóminas. Entonces pusimos nuestras nóminas. A ver, mi productor asociado gana tanto, mi de utilería tanto, ta, ta, ta. Yo gano tanto. Y todo silencio en la sala. ¿Tú ganas eso, Carla? ¿Sí? ¿Y tienes una carta por fuera? No, 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 yoga no es... Carla, ¿nos vamos a enterar? No, estoy diciendo yoga. Y ponen sus cartas todos, dije, no es... Era... Y entonces yo ya me enojé. Sí. Porque pues mientras que no... Ahora sí cojo es que no ven. Sí, pero cuando te enteras. Entonces cuando me entero yo voy, me hago perfecto, con Max Artea.